Declaración del gobierno de Nicaragua, el gobierno de reconciliación y unidad nacional ante las irrespetuosas e injerencistas declaraciones del presidente Carlos Alvarado de Costa Rica sobre asuntos internos de Nicaragua expresa su desacuerdo y rechazo categórico, así como también rechazamos las interferencias pretenciosas e insolentes del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, publicados ambos este domingo 14 de octubre. El gobierno de Nicaragua es respetuoso del derecho internacional y de todas las convenciones y estatutos que rigen las relaciones entre gobiernos y pueblos soberanos. El gobierno de Nicaragua no interfiere en los asuntos internos de ningún país y no comenta ni pontifica sobre problemas en otras naciones o sobre las decisiones soberanas que los estados toman en relación a sus problemas. El gobierno de Nicaragua recuerda al gobierno de Costa Rica que como estados independientes nos debemos respeto y no injerencia. El estado nicaragüense no es aficionado a enfrentamientos verbales o exhibicionismos mediáticos que otros utilizan como cortinas de humo con las pretensiones de ocultar la profundidad y gravedad de problemas sociales o económicos propios. El gobierno de Nicaragua recuerda al gobierno de Costa Rica que nunca hemos interferido en sus dificultades o crisis como la que todavía se vive en esa nación hermana luego de más de un mes de protestas, huelgas y denuncias de distintos sectores sobre represión y brutalidad policial que han producido heridos, muertos, pérdidas materiales y afectaciones serias a la economía costarricense. El gobierno de Nicaragua hace suyo el llamado a la fraternidad y el respeto que como gobiernos y pueblos centroamericanos nos debemos, inspirados por la sabiduría del gran Benito Juárez que dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Managua, 14 de octubre del 2018, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, República de Nicaragua.